Es como la brisa que da un te quiero Ella es tan suave cual terciopelo Ella trae calor como ardiente fuego Llena de color mi paisaje entero Ella es María, mi madre, mi guía Ella es regalo que Dios me ha dado Sí, sí, sí Ella dijo sí, sí, sí Yo la recibí Ella es la creyente, la que es modelo Ella es la más dulce a la vez con suelo La que queda en pie, la que no defrauda La que permanece, la que acompaña Ella es María, mi madre, mi guía Ella es regalo que Dios me ha dado Sí, sí, sí Ella dijo sí, sí, sí Yo la recibí No tengo palabras pa' decirte lo que tanto Significa en mi vida y quiero con un canto Abrazada y quedarme así bajo su manto Ahí mirando, escuchando Yo no voy solito por el mundo caminando Tengo una madre que me va acompañando Que poquito a poco pa' Jesús me va llevando Y por el camino de su amor me va enseñando Ella es María, mi madre, mi guía Ella es regalo que Dios me ha dado Sí, sí, sí Ella dijo sí, sí, sí Yo la recibí Yo la recibí Ella es María, mi madre, mi guía Ella es María, mi guía